Hola Scorpio, hoy es domingo 10 de noviembre de 2019 y este domingo es un excelente momento para acercarte más a tu círculo cercano. Con la vibración astrológica de hoy es una oportunidad ideal para dejar atrás cualquier cosa o sentimiento que sientas que te está estancando o hundiendo en sentimientos negativos o depresivos, como por ejemplo pensar en algo del pasado que te pudo herir mucho. No merece la pena darle vueltas a lo mismo. Prepárate mentalmente para una invitación social próxima y aprovecha los contactos personales que puedas conseguir en esas reuniones y las ideas que puedan surgir en ellas para mejorar tu nivel social, laboral e incluso el económico. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, algunas cuestiones de salud podrían preocuparte y causarte inestabilidades en esta etapa, sobre todo en horas de la mañana. No te inquietes demasiado porque todos esos malestares son pasajeros y dentro de poco tiempo te sentirás como si nada te hubiese dolido. Para el tema laboral encontrarás una actitud muy divertida que de alguna forma sea novedosa, que también te dará dinero para sacar adelante tus proyectos económicos. Ahora que viene una nueva semana, aprovecha para crear una lluvia de ideas, un brainstorming, para ver cómo puedes promoverte de alguna forma en tu empleo, nuevas ideas, innovación y si estás sin trabajo, busca trabajo en lugares un poquito más lejanos, en la ciudad de al lado o en los pueblos de al lado. Para el tema económico, las perspectivas son mejores de lo que piensas en el ámbito financiero. Recibirás muy pronto un apoyo de algún compañero o compañera o familiar sobre algún plan económico que tienes en mente desde al menos hace muchos meses. Si es así, será un colchoncito ideal para lo que tanto deseas, sea un nuevo negocio o una inversión importante. Si eres empresario o empresaria, esto lo vas a agradecer muchísimo. Para el tema del amor, estás en un ciclo importante en el que piensas ponerle punto y final a una relación que no te conviene, aprovechando la vibración que impera hoy. Sin embargo, no te precipites todavía porque de alguna forma tienes cierta situación de extremo y podrías arrepentirte más adelante de algo que dijiste o hiciste o tener constantes dudas sobre si estás haciendo lo correcto. Así que si tienes pareja, céntrate en el cariño, céntrate en abrazaros mucho, en creos mucho y en hablar mucho. Si estás soltero o soltera durante esta etapa, estarás en la mejor disposición para aceptar una propuesta de índole sentimental. En el ámbito energético, hoy tu energía es normal. Tienes una energía estable, equilibrada, con mucha paciencia. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es conocer nuevas personas que te ayudarán en tus planes a futuro. En negativo, cuidado con cruzarte de brazos frente a una nueva aventura y también evita los sentimientos de frustración pensando en algo que te haya sucedido en el pasado. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy tranquilo en el que la verdad es que lo haces todo muy bien. Tienes posibilidades de crecimiento a nivel de trabajo muy buenas en lo que estés trabajando de estudiar. Si tienes que redactar un informe, si estás preparando tu tesis, si te estás preparando para exámenes, sea lo que sea el trabajo que estés desempeñando para estudiar, lo vas a hacer genial. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día muy paciente, con una armonía, con una actitud muy fresca, con una actitud muy estable. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes paciencia, tranquilidad y fuerza interior. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día muy tranquilo, sin apenas sobresaltos, con ningún tipo de problema. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Scorpio.